Hemos estado viendo hasta ahora en estática de fluidos que tanto en sistemas de referencia inerciales como en no inerciales lo que determina la distribución de la presión dentro del fluido es la gravedad aparente. La gravedad o gravedad aparente dependiendo del problema. Habíamos visto si el sistema de referencia es inercial es decir que únicamente tenemos fuerzas reales el gradiente de presión viene dado por esta expresión un equilibrio de fuerzas. Las fuerzas debido a los elementos de fluido que rodean nuestro elemento de fluido problema, eso viene dado por unidad de volumen, son fuerzas por unidad de volumen, tiene que compensar el peso. En el caso no inercial que ya hemos visto, acelerado linealmente el sistema de referencia, lo único que cambiaba es que aquí teníamos que sustituir la gravedad real por la gravedad. Por la gravedad aparente. Ya teníamos la expresión que nos daba esto en sistemas de referencia acelerados, en los cuales el fluido se encuentra en reposo. Habíamos visto, vamos a mostrarlo, aquí teníamos nuestro recipiente acelerado linealmente de izquierda a derecha, entonces experimentaba el peso y una fuerza inercial en la dirección, la misma dirección que la aceleración, pero sentido contrario, de manera que la suma de ambas nos da la gravedad aparente. Pues lo mismo, bueno, de hecho, y aquí podemos comentar lo siguiente con este problema, cuál es la tendencia que tendría un cuerpo, un sólido. Tenemos un sólido que sumergimos aquí dentro de nuestro fluido y nos preguntamos cuál es la tendencia que tendría ese cuerpo a moverse. Supongamos, hay que dar las condiciones iniciales, que es el cuerpo, la piedra que estamos aquí sumergiendo dentro del fluido, la colocamos inicialmente en reposo, respecto al fluido, en el sistema de referencia también. Entonces, ¿cuál será la tendencia que tendrá ese cuerpo si nosotros lo soltamos a moverse? Bueno, supongamos que sea más denso, tiene una densidad de ese cuerpo más mayor que la del fluido, entonces tenderá naturalmente a sumergirse más, a caer dentro del fluido. A caer significa en la dirección de la gravedad aparente, o sea que su tendencia sería a moverse inicialmente en esa dirección. Cuidado con esto, si la velocidad inicial es cero. Es decir, que lo que nos está diciendo la gravedad aparente es la tendencia que tendría el cuerpo si es más denso a caer en esa dirección. Si es menos denso, naturalmente tiende a flotar. ¿En qué dirección? En la dirección de la gravedad aparente, sentido contrario. Es decir, que ahí nos está dando este esquema también, cómo sería la tendencia, el comportamiento de cuerpos sólidos que se encuentran metidos dentro del fluido, dentro del fluido estático. Bien, pues pasemos entonces ahora al siguiente problema que queríamos estudiar, de fluidos en reposo, en equilibrio estático dentro de un sistema de referencia acelerado, pero esta vez giratorio. Es decir, que ahora lo que vamos a cogernos es un sistema de referencia giratorio. Ya había hecho un esquema en la anterior grabación. Tenemos una mesa que podemos hacer girar la gravedad. Real está actuando de esta manera. Aquí tenemos el suelo, considerado como un sistema de referencia inercial. Tenemos nuestra base, nuestro recipiente, colocado sobre esta mesa giratoria, que la podemos hacer girar con una velocidad angular constante que voy a denotar con la letra omega mayúscula, como hacíamos en la asignatura de mecánica anterior a esta. Vamos a considerar un líquido. Inicialmente la mesa está sin girar, entonces naturalmente la superficie del líquido es una superficie equipotencial que corresponde naturalmente con la superficie en la cual la presión, bueno, si esto es el aire, pues será la presión atmosférica en todos estos puntos, una superficie isobárica. Aquí tenemos nuestro otro observador y ahora lo que hacemos es hacer girar la mesa, el recipiente y el líquido que tenemos dentro. Esperamos a que se establezca el equilibrio, es decir, que desde el punto de vista de esta persona, de este observador, pues lo que veremos es la superficie del líquido se curva, el líquido está en reposo respecto a este observador y queremos nuevamente determinar cuál es la distribución de presiones, hacernos preguntas acerca de lo que estamos observando. Vamos a, he hecho este esquema a mano, pero podríamos también hacernos una idea un poco más. Ahí tenemos nuestro recipiente con el líquido e inicialmente, pues, la velocidad angular, esta flecha nos indica el eje de rotación. Vamos a hacerlo girar un poco. Lo que vemos es cómo se está curvando. Cómo se ha curvado, si era cero inicialmente, ¿no? Naturalmente tenemos el caso de que los dos observadores son realmente el mismo observador. La superficie del líquido es horizontal. Cuanto más rápido hagamos girar el recipiente, tanto mayor es la curvatura. Y lo que nos estamos preguntando es, precisamente, es cómo darle vueltas con una cucharilla al agua que tenemos dentro de un vaso. Lo que estamos observando es este fenómeno. Voy a verlo también representado de esta manera. Únicamente en la superficie. Ahí tendríamos. Y ahí tenemos. Este es el problema. Visto en tres dimensiones. Aquí ya tenemos la gravedad real en este punto o en cualquier otro punto. Inicialmente, sin girar. Es decir, que es un sistema de referencia inercial también, en el recipiente. La gravedad aparente es la gravedad real. No hay fuerzas ficticias. Sí, pero si nosotros hacemos girar... Vamos a poner esto. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a hacer girar... Estamos viendo en una sección del problema. Pues lo que vemos aquí, muy bonito, es cómo se ha curvado. Naturalmente, el volumen que corresponde a estos... Por donde está subiendo el líquido, vamos a exponer que es agua. El agua está subiendo por aquí, por aquí. Este volumen, la suma de estos dos, tiene que corresponder a este volumen que hay por aquí abajo. Visualmente parece... Cuidado, porque aquí el área... Uno está viendo que el área de todo esto es mayor que la suma de estas dos. Pero es un problema tridimensional. Es decir, que es el volumen. El volumen que tenemos por aquí arriba está escogido... Vamos a escoger unos ejes y he situado el origen de coordenadas en el sistema de referencia no inercial justo en el eje de rotación en la posición en la cual tenemos al nivel en el cual tenemos la superficie del agua inicialmente. Es decir, que cuando lo hacemos girar ya este punto, el punto más bajo en la superficie no corresponde está por debajo del cero. Bueno, ya veremos saber entonces tendremos que calcular exactamente dónde se encuentra para una determinada velocidad angular. ¿Qué es lo que tendremos? Vamos a hacer una nueva pantalla aquí. Aquí tenemos las dimensiones aquí al recipiente y para determinar cómo es la distribución de presiones que nos va a dar naturalmente cómo es la forma de la superficie libre. Supongamos que tenemos la atmósfera o sea que tendremos en todos estos puntos la presión atmosférica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez fijarnos en un elemento infinitesimal del fluido que en este sistema de referencia está quieto en reposo en equilibrio estático y ver con un volumen infinitesimal muy pequeñito ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este cuerpo la suma de las fuerzas pero cuidado ahora estamos en un sistema de referencia no inercial es decir que tendremos que sumarle a las fuerzas reales el peso y la fuerza que ejercen los elementos de fluido a su alrededor sobre el nuestro tendremos que considerar las fuerzas ficticias fuerzas reales tenemos la que ejercen el resto de elementos de fluido sobre el nuestro a través del gradiente de presión vamos a poner las fuerzas otra vez por unidad de volumen entonces tendremos menos el gradiente de presión más el peso gravedad real más las fuerzas ficticias por unidad de volumen es decir que tendremos que dividirlo por el volumen infinitesimal estas serán también infinitesimales la suma de todas estas fuerzas va a ser igual es decir que tendremos que ver cuáles son las fuerzas ficticias ficticias en nuestro problema este es el eje de rotación tendremos que tenemos en sistemas de referencia giratorias tenemos por un lado la fuerza centrífuga centrífuga es decir es un vector que tiene la dirección perpendicular al eje de rotación del sistema de referencia no inercial respecto al inercial es decir en esta dirección y alejándonos es decir que va a estar actuando la fuerza centrífuga de esta manera independientemente de la dirección del sentido aquí en la parte derecha naturalmente en la parte izquierda si considero un elemento de fluido pues estará en esta dirección el módulo sabemos que va a ser va a depender de cuál es la distancia al eje de de rotación es decir que si el elemento de fluido se encuentra aquí la fuerza centrífuga la centrífuga sabemos que es cero en magnitud bueno tenemos la fuerza centrífuga también sabemos que existe la fuerza de Corianes para recordar la fuerza centrífuga para aquellos de vosotros que no estabais matriculados en la asignatura de mecánica para un cuerpo de masa m pues lo que tenemos es m omega por r por r siendo r el vector de posición en el sistema de referencia en el sistema de referencia giratorio giratorio es decir que aquí da igual donde pongamos el origen de coordenadas tendremos un r determinado y en la fuerza de Coriolis lo que tenemos es dos veces la masa de ese cuerpo por omega por v esta es la velocidad en el sistema que tiene el cuerpo en el sistema de referencia giratorio respecto a ese observador es la suma de estas dos pero claro si nos encontramos en un problema de estática este elemento de fluido se encuentra quieto por lo tanto su velocidad es cero por lo tanto la fuerza de Coriolis es cero nos podemos olvidar de ella únicamente tendremos entonces dentro de las fuerzas ficticias la fuerza centrífuga es decir este término si tenemos un elemento de fluido que es infinitesimal y dividimos la fuerza todo ello porque lo queremos por unidad de volumen por el volumen lo que tendremos naturalmente es que nos aparece otra vez la densidad es decir tendremos en este término todo este término sería ρ ω por r por perdón aquí puse por lo puse mal perdón por ω perdón la velocidad angular por r por ω me corrijo muy bien es decir que tenemos esta expresión y este vector ya sabemos que dirección lo he dicho cualitativamente cual es el sentido cual es el módulo no puede hacerlo sencillamente no puede coger la regla de la mano derecha para ver en que dirección se encuentra primero este vector y luego lo multiplica vectorialmente por este otro vector y estudiar como es también su módulo y su módulo es decir que sabemos que la dirección se escojo un vector unitario vamos a escoger coordenadas ya coordenadas que este problema lo está pidiendo a gritos coordenadas polares cilíndricas sin miedo porque en este problema las coordenadas polares cilíndricas y cartesianas se confunden ya que una de las una de las coordenadas todo va a ser independiente de una de las coordenadas la coordenada angular recordar las coordenadas polares cilíndricas pues son uno escoge un eje z vamos a escoger la dirección del eje z en el sentido de la velocidad angular es decir en la dirección de la gravedad real con sentido contrario a la gravedad real tenemos entonces el eje z tenemos una coordenada que nos dice cada punto del espacio a qué distancia se encuentra del eje de rotación del eje z es decir que tendremos estas dos y tenemos luego una tercera coordenada angular pero ya veremos como todo es independiente de esto únicamente va a depender de r y de z de hecho podría en vez de llamar a esta dirección que la voy a llamar r la coordenada r podría haber puesto un x entonces sería como en coordenadas cartesianas tenemos aquí un vector unitario en la dirección del eje z y un vector unitario en la dirección perpendicular al eje de la rotación tenemos estos dos vectores unitarios que me dan esas direcciones y tendríamos un tercer vector unitario perpendicular al plano en el dibujo que sería el que correspondería podríamos ponerla a esta a esta otra coordenada bien no nos perdamos demasiado en esta si si nosotros tenemos en cuenta las coordenadas tal como las hemos escogido pues entonces esta expresión va a ser rho omega cuadrado vamos a escribirlo un poco mejor el módulo de la velocidad angular al cuadrado por r por el vector unitario es decir que el módulo la 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 fuerza centrífuga por unidad de volumen va a ser la densidad por la velocidad angular al cuadrado por r cuidado aquí estaba pensando no me confundáis en esta que ahí quizás ha sido suficientemente claro o hábil aquí r es el vector de posición ¿de acuerdo? es decir que esta r si yo escojo aquí el origen de coordenadas el módulo del vector de posición no es este r ¿de acuerdo? normalmente en coordenadas polares cilíndricas en vez de utilizar una r se utiliza la letra griega rho en los libros pero claro como aquí utilizamos rho utilizo yo rho para la densidad del fluido por eso he querido utilizar r cuidado aquí en la anotación esto es el vector de posición en el sistema de referencia tenemos el origen por aquí pero aquí en esta expresión esta r corresponde a la distancia al eje de giro ¿de acuerdo? vale o sea que rho omega cuadrado por la distancia al eje de giro eso nos da la magnitud el módulo de la fuerza centrífuga por unidad de valor de tal manera que entonces podemos verlo aquí en el esquema pongámonos aquí en un punto da igual en cualquier punto del espacio dentro o fuera tendremos como veis fijémonos aquí en la aquí la CF es la aceleración centrífuga es decir esta expresión menos el rho CF omega cuadrado R ese es el vector que tenemos y cuya suma vectorial con la gravedad real nos va a dar efectivamente la gravedad aparente a diferencia en este problema del problema anterior que hemos tratado tenemos una pequeña cosa una dificultad añadida pero que lo hace más bonito naturalmente el problema en el anterior teníamos que la superficie era un plano ahora la superficie ya no es un plano es una superficie de revolución pero que no es un plano no es uniforme la gravedad aparente la suma de ambas como vemos dependiendo de la posición no tiene la misma dirección ni por supuesto el mismo módulo es decir que la gravedad aparente no va a ser uniforme ponemos en el eje la gravedad aparente es la gravedad real por aquí y esta es lo que va digamos a determinar cuál es la gravedad aparente lo mismo exactamente que en los otros problemas es lo que va a determinar cómo es la distribución de presiones volvamos aquí vamos a cogernos esta expresión vamos a ponerla vamos a coger este color que me gusta mucho y vamos a ponernos en una nueva pantalla es decir que tenemos el equilibrio de fuerzas situación de equilibrio menos el gradiente de presión fuerza real la gravedad real ro por g y la fuerza ficticia ro omega cuadrado r por r suma de fuerzas reales más ficticias igual a cero y aquí estamos haciendo y esta es la condición que tenemos que imponer si se encuentra el fluido de esa manera para poder determinar esto estos dos términos los podemos agrupar en uno sacando el factor común a la densidad y lo que tendremos será vamos a llamarle aquí ya g gravedad aparente es la gravedad que cualquier cuerpo está sintiendo en este sistema de referencia estás percibiendo cualquier cuerpo que la gravedad no va en esta dirección sino parece que para cualquier cuerpo la gravedad está actuando en esta otra dirección en este sentido debido a la existencia de esta fuerza ficticia igual a cero donde g aparente es la gravedad real más omega cuadrado es decir que nos volvemos a encontrar con el mismo problema formalmente este es el que tenemos que resolver o sea lo que nosotros queremos hallar es como es P en cualquier punto del espacio en coordenadas polares cilíndricas pues tendríamos R Z y D se escogiese coordenadas cartesianas X y Z y lo voy a hacer voy a estudiar este problema pues desde diferentes puntos de vista o puntos de vista un poco diferentes para llegar al mismo resultado lo podéis encontrar en los libros de diferente manera primero lo voy a atacar de la misma manera que he atacado hasta ahora todos estos problemas a ver distribución de la presión dentro del fluido tengo que resolver entonces gradiente de P igual a paso el otro término a Rho por G aparente en coordenadas polares cilíndricas tendremos pues por ejemplo para la componente en la dirección en la dirección radial hacia afuera GZ este es R que tendremos la div concepto de gradiente la derivada es un vector cuyas componentes es la derivada parcial el escalar P estoy con respecto a R igual a o sea que esta será la componente vamos a ponerlo aquí para que quede bien clarito más con respecto a Z más el término correspondiente a no lo voy a poner aquí porque no es necesario en la dirección perpendicular esto igual a Rho por G aparente ¿por qué no la pongo? porque este término este vector este vector y este vector tienen que ser iguales y este vector únicamente tiene componentes en esta dirección y en esta dirección en esta dirección perpendicular al plano del dibujo de la representación gráfica que he hecho es cero por lo tanto lo podemos ya quitar porque tiene que ser cero ¿se entiende? vuelvo a repetir porque este vector únicamente tiene componentes en esta dirección y en esta dirección en la otra dirección perpendicular a la representación gráfica perpendicular a este plano es cero por lo tanto el vector gravedad aparente está contenido en este plano muy bien pues vamos a ver tenemos aquí hecho un paso intermedio para que lo veamos pues por componentes en la componente en la dirección radial de R tendremos que la dirección de la dirección con respecto a R y cuál es la componente únicamente debido a la aceleración centrífuga es decir que tendremos aquí R no se nos olvide la densidad omega cuadrado por R y en la dirección del eje Z tendremos que la derivada parcial de la presión con respecto a Z es igual a menos cuidado cuidado que estoy escogiendo positivo hacia arriba por lo tanto la gravedad real tiene de magnitud G pero componente a lo largo del eje Z menos G es decir que tenemos estas dos ecuaciones y la otra ya he dicho la otra componente es cero es decir que la conclusión que ya sacamos primera es que la presión va a depender únicamente de R y de Z es independiente del ángulo de la dirección asociada al ángulo en las coordenadas polares cilíndricas tenemos y hay que resolverlo bueno es fácil en este caso porque estamos viendo aquí depende de estas dos variables pero aquí a la derecha únicamente tenemos la R es decir que si nosotros integramos esta ecuación tendremos que P la función está ahí que depende de R y de Z pues será un medio de ro omega cuadrado R cuadrado fijaos si derivo parcialmente con respecto a R esta expresión lo que me va a dar es ro omega cuadrado R pero naturalmente va a depender de pensamos que depende también de Z es decir que una solución podría ser o tiene la forma naturalmente de un medio de ro omega cuadrado R cuadrado más una función que no conocemos pero que va a depender únicamente de Z si derivamos parcialmente esto con respecto a R nos queda ro omega cuadrado R ya que esta función solo depende de Z será cero la derivada parcial con respecto a claro si nosotros cogemos esta expresión que hemos obtenido de la primera componente y la derivamos con respecto a Z lo que tendremos es la derivada parcial con respecto a Z de todo esto será cero esto no hay ninguna dependencia pero tenemos aquí una función que no conocemos que tendremos que determinar que será pues voy a ponerla F' es una función de una sola variable ya o sea que cogemos hacemos la pero nosotros tenemos información acerca de cómo es esta otra componente la derivada parcial es decir que esto tiene que ser igual a esto podemos por separación de variables integrar resolver el problema y lo que nos va a quedar menos Rho G diferencial de Z y ahora sí fijaos que desde el principio de hecho tenemos un líquido un fluido incompresible el agua he hablado es decir que vamos a considerar que es isotermo todas esas condiciones necesarias para poder decir que Rho es constante y que la gravedad real G es constante es decir que estos estos dos términos son una constante que puede salir fuera de la integral y lo que tendremos resolviendo necesitábamos determinar cómo era la función f tenemos aquí mg al cuadrado sabiendo que era igual a menos rho a menos rho por g bueno por separación de variables hemos dicho se tiene que cumplir diferencial de z es decir que si esto es cierto esto es cierto con los siguientes límites de integración hemos dicho anteriormente o he dicho anteriormente que voy a situar o que he situado el origen de coordenadas en qué punto en el punto en el cual a la altura en la cual el nivel del agua se encuentra se encuentra si no hay rotación a esa altura es decir que si no gira la altura del nivel del agua tiene una altura cero z igual a cero hago a girar el origen no lo cambia naturalmente podría haberlo puesto aquí sería otra manera para un determinado giro pero bueno lo he hecho de esta manera eso quiere decir que el punto más bajo en la superficie va a tener una componente z sub cero que se encuentra una presión como todos los puntos en la superficie se encuentran con una presión que es la presión correspondiente al aire a la presión atmosférica todos estos puntos es una superficie de igual presión una isobara muy bien eso quiere decir aquí que para ese z cero cuando desde z cero hasta cero hasta z la diferencia en f tiene que corresponder a la presión que tenemos en la presión atmosférica hasta la presión perdón f hasta un f determinado es decir que tendremos menos ro g por z menos z cero es decir que f menos ro g z menos z cero más la presión a la presión de la serie ya tenemos una constante ya tenemos prácticamente el problema resuelto salvo que tendremos que determinar este z cero nos falta eso y impondremos para lograrlo una condición lo que dije prácticamente al comienzo del problema lo que hemos hecho es pasar agua que teníamos aquí en esta zona claro debido a la fuerza centrifuga la hemos empujado hacia los bordes pero el volumen es el agua un fluido incompresible si fuese compresible ahí la cosa ya será diferente esa condición ya no lo podría expresar como lo voy a hacer pero como es incompresible quiere decir que el volumen que tenemos aquí que se ha acumulado en estas zonas tiene que ser igual a este volumen que ha bajado por aquí la superficie esa es la condición que voy a aplicar bueno la expresión total para la presión dependiendo de R y de Z teníamos un medio de Rho omega cuadrado R cuadrado más la función F de Z menos Rho G Z menos Z menos Z cero más la presión cuando si R es igual a cero y Z es igual a Z cero tendremos fijaos esto es cero Z igual a Z cero todo esto es cero es decir lo que nosotros buscábamos esto es una comprobación ya tenemos aquí vamos a ponernos en una pantalla meza cuadrado R cuadrado menos Rho G Z menos Z cero es la presión más la buscamos Z Z cero es decir que tenemos que imponer que aquellos puntos o buscar para aquellos puntos en la superficie que la presión sea igual a la presión atmosférica puntos en la superficie es decir que lo que estoy buscando para dejarlo más claro que no lo he dicho lo suficientemente claro si la condición que voy a imponer es que el volumen no cambia pues entonces necesitaré saber cómo es la forma de la superficie libre del agua entonces los puntos en la superficie se encuentran todos tienen la misma presión que es la presión atmosférica es decir que tendré la presión en la superficie presión atmosférica un medio de Rho Omega cuadrado R cuadrado R G Z menos Z cero esta es la condición que cumplen los puntos en la superficie habrá una relación nos va a dar la relación entre R y Z la ecuación de esa superficie presión atmosférica presión atmosférica eso significa que tendremos aquí que pasando esto al otro lado Rho G Z menos Z cero igual a un medio de Rho Omega cuadrado R cuadrado Rho y Rho se me va dividido por G es decir que tengo Z menos Z cero igual a un medio de Omega cuadrado dividido por G por Rho cuadrado es decir que Z si lo que busco es Z la ecuación de la superficie como es la altura en función de la distancia al eje tendremos que será un medio de Omega cuadrado G R cuadrado estupendo vamos a hacer aquí un voy a ver un poco voy a dejar espacio libre y no tener que copiar otra vez ese espacio el volumen compresible el volumen no cambia eso quiere decir que la integral de volumen es una triple integral pero tiene simetría el problema de tal manera que ya lo voy a poder poner esa integral de volumen como una integral en una sola variable que variable en la distancia fijémonos visto desde arriba el recipiente todos los puntos en la superficie que se encuentran en la misma altura este es el eje este es las paredes del recipiente me voy a fijar en un área infinitesimal para ver el volumen aquí en tres dimensiones estoy fijando estoy viendo es aquí tendríamos el el eje de coordenadas lo que estoy buscando aquí en esta posición estoy viendo quiero ver cuánto es el volumen que corresponde a esta distancia r pues era pues era la pared cilíndrica de espesor r de espesor diferencial de r que se encuentra entre r y r más diferencial de r simplemente para ver su volumen tendré que multiplicarlo este área a que corresponde a 2 pi r por diferencial de r cortamos estiramos es un rectángulo 2 pi r base por altura 2 pi r diferencial de r y ahora por la altura el área por la altura me va a dar el volumen y que altura va a ser z eso quiere decir que el volumen lo puedo expresar como la integral de 2 pi r diferencial de r por z y esto tiene que ser igual a si el volumen no cambia igual a 0 recordad donde he puesto el origen de coordenadas si no gira la superficie se encuentra altura 0 es decir que este volumen por aquí es positivo y este volumen al integrarlo pasa a negativo la suma total tiene que ser 0 sustituyamos es decir que tendremos 2 pi r diferencial de r y el z tenemos aquí un medio de omega al cuadrado g r al cuadrado más z y todo ello tiene que ser igual igual a 0 vamos a coger vamos a coger vamos a coger cosa que teníamos que en la superficie del agua se encuentra a una altura z en función del radio z de r que venía de por esta expresión y para determinar en el punto r igual a 0 donde se encuentra es decir este z0 pues imponemos la condición de que el volumen del líquido del agua no cambie es decir que la integral de volumen tiene que ser igual a 0 recordad como lo hacíamos escogiendo la superficie cuando no gira justo a una altura 0 teníamos que integrar visto desde arriba en la pared cilíndrica de espesor diferencial de r es decir que tendremos un área 2 pi r diferencial de r por z por la altura sustituimos aquí la expresión de z y ponemos que sea igual a 0 es decir que podemos pasar esta expresión podemos despejar z sub 0 y lo que nos si hacemos eso lo que vamos a obtener es el cociente entre 2 simplificando quitando términos en pi fijémonos que aquí el 2 pi sale fuera de la integral es decir que 2 pi por toda la integral igual a 0 nos podemos olvidar de eso ya simplificando como estoy diciendo pues tendremos que z sub 0 va a ser el cociente entre la integral de 1 medio omega cuadrado g r al cubo diferencial de r entre 0 y r mayúscula y 0 r r diferencial y esto fijaos que sale negativo como debe ser en el centro está hundido en la superficie y sube por los bordes haciendo son dos integrales inmediatas nos queda que es igual a z sub 0 a menos un cuarto de omega cuadrado por r al cuadrado muy bien pues ya tenemos lo que lo que buscábamos que era determinar el parámetro z sub 0 de tal manera que entonces tenemos para la expresión en la en la superficie la superficie se encuentra a una altura z que va a ser un medio de omega cuadrado por g r al cuadrado menos un cuarto más z0 menos un cuarto de omega cuadrado por g por r al cuadrado bueno con esta expresión podríamos ver donde cruza el 0 la superficie es decir donde empieza a levantarse y por donde está hundida poniendo que esto sea igual a 0 lo podríamos ver es decir que sería que r al cuadrado fuese igual a todo igual a 0 o sea r al cuadrado menos un medio de r al cuadrado o sea que r al cuadrado igual a un medio de r al cuadrado o sea que r dividido por r al cuadrado o sea que lo podríamos obtener de esta manera rápidamente vamos a borrarlo aquí muy bien esto lo teníamos para la superficie y sabemos que forma tiene que es un si observamos la dependencia todo esto son constantes es una parábola z en función de r tenemos una parábola y es un cuerpo de revolución es decir que tenemos un paraboloide esa es la forma que adquiere la superficie del agua al estar dentro de ese recipiente que sometemos a una velocidad angular hacemos girar y esperamos a que se establezca el equilibrio con respecto al recipiente pero también estábamos lo que buscábamos primeramente sobre todo era la distribución de la presión teníamos la expresión para la presión en función de r y de z si lo recordáis pues un medio de r omega al cuadrado r al cuadrado menos g z menos z cero más la presión en la atmósfera bueno si sustituimos la expresión en z cero que hemos obtenido pues tenemos aquí más un cuarto de omega al cuadrado r al cuadrado más la presión en la atmósfera ya tenemos las dos cosas interesantes podemos ver cuáles son las isobaras las superficies vamos a mostrarlo aquí en nuestro pequeño programa ahora ya podemos mostrarlo aquí tenemos muy bien pues vamos a ver vamos a jugar un poco vamos a darle la mayoría y vamos a ver cuál sería la isobara aquí tenemos esta sería bueno aquí en el dibujo en la representación he considerado que no tenemos atmósfera es decir que aquí tendríamos presión cero cero dos cero cuatro va creciendo alejándonos fijarse aquí la distancia entre esta curva la cero y la cero dos no es la misma en esta posición cuando ahora es igual a cero que cuando nos alejamos del eje de rotación sino que van disminuyendo lógico porque hemos discutido ya desde el principio que la gravedad aparente no es uniforme cuanto más mayor nos alejemos va creciendo por lo tanto en esta dirección en la dirección que nos dice la dirección perpendicular normal a las superficies de igual presión su distancia decrece ya que tenemos que la gravedad aparente que es proporcional al gradiente de presión aumenta bien esto en cuanto a en cuanto a las líneas esta representación bidimensional de igual presión las isogaras y si queremos representar naturalmente como es el gradiente de presión ahí tenemos en esta representación gráfica vemos que estas curvas en naranja nos están dando precisamente como son fijarse que son perpendiculares en cada punto la recta tangente es perpendicular en naranja la recta tangente en azul por la propia definición de gradiente que nos dice que es la dirección en el espacio en la cual está creciendo de manera máxima en este caso la presión podemos ver naturalmente de la primera expresión como si coloco aquí la gravedad aparente recordad que teníamos que el gradiente de presión esta relación la presión hidrostática que es la fundamental es de donde hemos deducido todo era naturalmente este vector tiene la dirección desproporcional ese vector tiene la misma dirección y el mismo sentido que es lo que estamos viendo aquí de manera en esta representación gráfica por eso también la he dibujado en naranja para ver qué corresponde está relacionada con el gradiente de presión estas flechas pues nos indican en qué sentido en qué dirección del espacio está creciendo y sentido está creciendo la presión tal como habíamos visto de las isobras ya tenemos completa la representación de este problema la distribución de presiones podríamos jugar un poco para ver cómo cambiaría la cosa naturalmente cuando no hay rotación nos encontramos pues en el caso que hemos estudiado ya primero bajo únicamente un líquido bajo la acción de la gravedad y en ese caso pues claro tendríamos que la presión pues es la presión atmosférica menos rho por g por z vemos cómo esta expresión se transforma en esta otra omega es cero este término es cero esto es cero es decir que nos queda únicamente esto y esto es decir que es una comprobación adicional de que hemos hecho las cosas hemos hecho las cosas bien cómo podríamos haber interesante cómo podríamos haber llegado a resolver esta ecuación hemos hecho de manera similar a como hemos hecho en problemas anteriores pero uno podría haber ido también de otra manera en el fondo es similar recordad que la gravedad aparente era la gravedad real y luego teníamos aquí el término correspondiente a la aceleración centrífuga cuadrada el gradiente de un escalar igual a este pero si nosotros pensamos un momento en lo que hay da igual el ron la suma de estos dos términos sabemos que g que es la gravedad real es un campo es un campo conservativo es un campo conservativo de hecho pues si uno recuerda la fuerza gravitatoria mg está asociada con la energía potencial gravitatoria como tendríamos aquí teníamos mg hemos escogido la altura z pues tendríamos de esta manera cuando z crece la energía potencial gravitatoria aumenta ponemos el nivel de referencia para z igual a cero es decir que tendríamos en ese término que hay una relación entre la aceleración o no la fuerza como cuál es la relación entre ambos pues naturalmente en que la fuerza gravitatoria es menos el gradiente de u g bueno sería bonito si este término también lo pudiésemos poner como el gradiente de una función escalar de tal manera que entonces ya no tendríamos ni que integrar nada porque directamente nos saldría el gradiente de un escalar igual al gradiente de un escalar es decir que los escalares tendrían que ser iguales a alguna constante bueno ¿y este término cuál es? omega cuadrado r es decir que si tenemos aquí z y esto era r esto es un vector unitario en la dirección perpendicular uno piensa anda proporcional a la distancia al eje y esto es es conservativo porque si uno recuerda en un muelle un bloque unido a un muelle con constante de fuerza k es decir que sigue la ley de Hooke entonces en este caso la fuerza del muelle ponemos que esto vamos a poner esta dirección también r del espacio pues sería y ponemos el origen donde se encuentra sin estirar ni comprimir tendríamos aquí menos k por r siguiendo la ley de Hooke por el vector unitario muy bien la ley de Hooke en vez de utilizar x menos k x por el vector unitario y que sería lo que haríamos si escogemos esto como eje x lo único que he hecho ha sido cambiar la notación pero nosotros sabemos que la fuerza del muelle es una fuerza conservativa y que tiene asociada una energía potencial elástica que es un medio más un medio de k x al cuadrado es decir medio de k r al cuadrado la única diferencia aquí entre las fuerzas la fuerza del muelle y la fuerza centrífuga es que una es positiva y la otra es aquí positivo y aquí es negativo pero la forma es la misma por lo tanto si esta fuerza es conservativa esta también y si esta es la energía potencial asociada a esta la que vamos a tener asociada a esta otra es la misma cambiando el signo también la u centrífuga pues sería menos un medio ¿qué papel juega aquí la constante de fuerza? omega al cuadrado es decir que tendríamos omega al cuadrado perdón vamos a ponerle aquí estoy hablando de energía potencial con la masa un medio aquí tenemos rho un medio de la masa por omega al cuadrado la constante k es la masa por omega al cuadrado y tendríamos ahora por error al cuadrado esa es la analogía con la ley de Hooke es decir que también ese término también esa aceleración esa fuerza recuerda que era fuerza por unidad de volumen ahora lo divido por el volumen y ya lo tenemos lo puedo poner tanto una como otra como como el gradiente de un escalar por lo tanto lo que tenemos aquí es que el gradiente de presión va a ser menos el gradiente recordad la relación entre fuerza fuerza y energía potencial menos al gradiente por eso aquí estoy poniendo menos ¿de qué términos? tendríamos aquí m dividido por el volumen es decir que tendremos rho rho gz y aquí tendríamos menos un medio dividido por el volumen rho omega al cuadrado por el rho al cuadrado es decir que la presión tiene que ser recordad menos es decir que aquí me quedará un menos esto y un más esto tiene que ser igual a un medio rho omega al cuadrado r al cuadrado menos rho gz más una constante y ya estamos exactamente en la misma solución que habíamos obtenido con el procedimiento anterior muy bonito desde el punto de vista físico porque es ver que estos términos son conservativos eso significa que si un campo vectorial un vector es conservativo lo podemos poner como el gradiente o menos el gradiente de un escalar también podíamos haber buscado la forma de la superficie del agua pues fijándonos en lo siguiente tenemos aquí la superficie del agua que teníamos el eje de rotación girando omega esto era z pues nosotros sabemos que ahora voy a llegar a la forma de la superficie pues fijándome estudiándolo de la siguiente manera yo sé que la superficie es una superficie de igual presión que todos los puntos se encuentran a la misma presión que corresponde a la presión atmosférica o presión cero o lo que queramos eso quiere decir que suma y subara que la recta tangente tiene que la dirección perpendicular estas dos rectas son perpendiculares correspondiente correspondiendo la dirección de esta recta a la dirección de la gravedad aparente que era la suma de la gravedad real más la aceleración del trífago anda o sea que tenemos aquí que sabemos cómo es la pendiente además en cada punto la pendiente vamos a ponerlo por ejemplo no quiero utilizar m para la pendiente la pendiente de esta función de esta curva z en función de r correspondiendo a la superficie será la derivada de z con respecto a r y esto a qué va a ser a qué va a ser igual si nos fijamos cómo serían estos dos triángulos que son iguales esto significa que tendríamos aquí la pendiente de esta recta sería esto dividido por esto negativa es decir que tendríamos aquí término correspondiendo correspondiente a la aceleración centrífuga es decir rho omega cuadrado r dividido por la gravedad g este ángulo es lo mismo que este otro ángulo perdón es decir omega cuadrado r dividido por g perfecto eso quiere decir que podemos por separación de variables pasamos multiplicando omega cuadrado g r diferencial de r si eso es cierto esto es cierto entonces tendremos aquí que z será omega cuadrado omega cuadrado g r cuadrado un medio más una constante de integración esta constante pues corresponde a donde ponemos el origen de coordenadas punto z igual a 0 c lo ahí haríamos pues de la misma manera que hemos hecho hace un momento imponiendo que el volumen no cambiase es decir que como vemos también podíamos haberlo hecho así por lo menos para la primera y para cualquier otra isobara efectivamente lo mismo que es lo que cambia que tendríamos otra constante es decir que tendríamos como sería la forma de las isobaras todas ellas de toda la familia únicamente también en esta representación vamos aquí vamos a darle movimiento podríamos preguntarnos cuál es la forma explícita de estas curvas correspondientes al al gradiente de presión una curva para la cual esta forma está formada por todos aquellos puntos de tal manera que la recta tangente a esa curva tiene la dirección de la otra vez bueno si lo hemos hecho es inmediato otra vez que tenemos en ese caso para esta otra vamos a dibujarla así una función z en función de r y su pendiente sería y en este caso tendríamos menos g dividido por omega cuadrada y por r y esto también lo podemos resolver separando variables tendríamos tendríamos menos g omega cuadrada r diferencial de r así que tenemos la integral vamos a sacar fuera las constantes de diferencial de r y de r es decir que tendríamos aquí un z igual a menos g omega cuadrado logaritmo neperiano de r más una constantes precisamente tendríamos para cada una porque es una familia de curvas dando diferentes valores a la constante de integración c obtendríamos todas estas curvas en naranja que vemos en la representación gráfica bien de acuerdo que que último comentario quería hacer en este problema pues que no olvidéis vamos a ver aquí hacia dónde ahora pregunto hemos visto la distribución de presiones si ahora nosotros introdujésemos un cuerpo sólido aquí dentro del agua por ejemplo en la posición donde tengo aquí al ratón en esta posición que ese cuerpo sólido pues tuviese una densidad mayor que el agua cual la dejamos en esta sujetamos inicialmente con la mano y soltamos cuál sería en qué dirección tendería en ese instante en el momento en el que soltamos a hundirse ese cuerpo pues en la dirección fijaos que tendríamos el peso aparente y tendríamos que tener en cuenta como fuerza el peso aparente y tendríamos que ver el efecto del fluido a su alrededor sobre el cuerpo pero ese ese efecto viene dado por el gradiente de presión y tiene la misma dirección que la gravedad aparente de tal manera que entonces lo que tendríamos si es más denso que tendería a hundirse a hundirse en esta dirección con este sentido cuando la velocidad inicial es cero se tendría a mover ahí si el cuerpo tiene densidad menor que la del agua menor que la del líquido entonces tendería no a hundirse sino a flotar en esta dirección en la misma dirección pero en el sentido contrario el empuje en ese caso el empuje que está asociado con directamente con el gradiente de presión sería mayor que el peso aparente en el caso de que la densidad del cuerpo fuese menor ya lo veremos más adelante y aquí lo dejamos este problema